La viruela del mono ha llegado al Congreso de la República. Los casos están cada semana incrementándose y ahí también habría que hacer un punto de aparte para ver qué está pasando, ¿no? Porque creo que somos el país de Latinoamérica que más casos está registrando hasta este momento. O sea, siempre estamos batiendo el récord de lo malo. No creo que debería ser así, ¿no? A ver, el comunicado. Caso de viruela del mono de trabajador del Congreso de la República. Desde el 14 de julio del año 2022, el Departamento de Recursos Humanos del Congreso de la República tomó conocimiento del diagnóstico confirmado efectuado por el Ministerio de Salud de un caso de viruela del mono a un trabajador del Congreso de la República. En aplicación de la norma técnica, bueno, ¿qué se hizo? Se coordinó con el área de administración en edificios de la limpieza y desinfección en el área de trabajo del paciente con diagnóstico confirmado, lo cual se realizó el mismo 14 de julio del año 2022. Se identificó y realizó el seguimiento telefónico de los trabajadores que son contactos directos con el trabajador con diagnóstico confirmado. El trabajador con diagnóstico confirmado se encuentra estable con descanso médico y con permanente seguimiento por parte del Ministerio de Salud como del personal de salud del Servicio Médico del Congreso de la República. Los trabajadores que son contactos directos del trabajador con diagnóstico confirmado no han presentado síntomas hasta la fecha. Continuamos efectuando el seguimiento. Bueno, ese comunicado del Congreso de la República respecto a este tema, la viruela del mono está en el Parlamento Nacional, el caso ya ha sido tratado, y bueno, habría que tener un poco más de cuidado. Lo correcto sería por parte del Ministerio de Salud es que exista una campaña, no solamente del tema de la vacunación que la hemos olvidado, sino también de este tema que necesita la población e información. Espero yo que el Ministro de Salud venga algún día aquí a Exitosa y pueda contarnos exactamente qué es lo que está haciendo por esta cartera, entendiéndose de que hay serios cuestionamientos, sobre todo en el proceso de vacunación, en la compra de medicamentos. David Karina Novoa tenía un informe de Contraloría donde se han pagado medicinas altamente caras y eso es más que escandaloso.